Gente, no saben dónde estamos. Hemos venido a Ica y tú dirás, ¿qué cosa hacen? Mira, esto es Ica. Estamos en Ica, estamos, no sé en qué parte de Ica, pero hemos venido a Ica, gente. ¿Saben por qué? Porque hemos venido a la Casa de los Débiles. Sí, ustedes han escuchado a ese gran maestro extraordinario, fundador del Teatro de la Calle, el gran José Luis Pauca Armendoza, alias Mayin Bu, que le ha dicho que la Casa de los Débiles está acá en Ica. Entonces yo dije, vamos a buscar la Casa de los Débiles, y aunque ustedes no lo crean, hemos encontrado la Casa de los Débiles, señores, y vamos a ver quiénes están en la Casa de los Débiles. ¿Ya? Así es. ¿Usted quiere conocer quiénes están acá en la Casa de los Débiles? Yo también quiero ver quiénes son los débiles que están en esta casa. ¿Quién nos abrirá? Estamos en la Casa de los Débiles. Vamos a ver. Estos son débiles hasta para abrir. ¿Se abrió? ¡Uy, disculpe! ¡No hay nadie! ¡No! Esto es increíble, señores. ¿Ustedes han visto? ¡El perro! ¡El perro ha salido de la casa! Primera vez que el perro abre la puerta y habla. Vamos a volver a tocar porque esta es la Casa de los Débiles. Vamos a ver ahora quién sale, señor. ¡Uy! Es increíble, ¿ah? No sabemos si esta es la Casa de los Débiles o la Casa del Terror. ¿Ya? Porque primero nos ha abierto el perro. Pero ahora vamos a ver. Vamos a ver, señores, quiénes están en esta casa. ¡No! O no, no puede ser. No, o sea... Hasta Ica me ha seguido Pildor. No jodas. Tú sabes cómo es. Tú sabes ya, Chino. Todo por el contenido. Todo por el contenido, todo por el maltrato. ¿Cómo estás, Chino? Bien, Pildorita. ¿Cómo estás, hermano lindo? ¿Qué tal el viaje a este Ica? No, este... Tranquilo, déjame venir temprano. La otra vez iba a venir los de la SUTRAN. Habla con los de la SUTRAN, Pé. Pasando porque ya no habían regresado. No se han bajado a toditos y no había para venir, Pechino. Tú sabes que a partir de las 4 ya estás ocupado ya. Por favor, un saludo a todos los muchachos de la SUTRAN. Denle las facilidades siempre a los artistas populares que vienen a hacer contenido humor para el pueblo. Humor sano. Si van a detener a los carros, que no estén deteniendo en el desierto, Pech. Y los pasajeros pagamos pato. Porque, ¿cómo no regresamos? Claro, ese es el problema. ¿Me entiendes? Claro que la SUTRAN dijo, no, yo voy a parar un carro. Pech, todos los carros venían llenos ya de Atocongo. Ya venía lleno. Entonces ya tuvimos que regresarnos nomás para Lima, Pech. ¿A qué se ve tu visita, Pildorita? Salió en los periódicos. Motivo, problemas. No, no, no. Salió en los periódicos, salió en ESPN, salió en Netflix. Me dijo, oye, en Ica está la Casa de los Débiles. ¿La Casa de los Débiles? ¿Quién ha puesto la Casa de los Débiles? ¿Quién, quién, quién? Yo no he puesto Casa de los Débiles. ¿Quién ha sido sinvergüenza? En redes sociales está dando unos comentarios bravísimos y la gente dice, oye, este Pildor, ¿cuándo te vas a Ica a visitar a la Casa de los Débiles? ¿La Casa de los Débiles? ¿Qué fue? Ay, 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 ya sé quién le ha puesto eso. Ya tú sabes, ese es el más especial de todos. Ese es el fuerte de los fuertes. Ese gordo, este, concha de sus. ¿Oye qué? ¿En qué momento ha puesto la Casa de los Débiles? No, porque tú sabes que ese gordo quiere venir. ¿Ya? Y estaba rogando por venir. Yo quiero venir, quiero venir, por favor, quiero venir. No, no hay culpa. No, sí, sí. Toda la vida es así, era así. Toda la vida, eres malo, eres malo. A mí siempre me deja de lado. No, tú no vienes porque tú ya sabes cómo eres. Tú eres muy especial, recontra especial ya. Ya se pasó de especial. Tú estás pa' extracto ya. Claro. Y yo, ah, ya, claro, pe. ¿Te gusta estar con los Débiles, con los Débiles? Con los Débiles. Y un día Chachín hace un vivo y Chachín dice, gordo, mira, acá está. Chino Risa, hemos adquirido una casa. ¡Ah, sí, ve! La Casa de los Débiles. Que lo encuentre, nomás, que lo encuentre, se va a ganar sus tres galletazos. Pasa, Pigorito, bienvenido al mundo mágico. No, ya, no, pero escúchame. Sí vamos a entrar, pero escúchame. ¿Cómo se te ha ocurrido a ti también venirte hasta Ica con tu circo? Nada, el circo no es mío, el circo es de los Castañeda. No, ya sé, pero o sea, ¿cómo dijiste? Ya, ahora me toca ya provincia, muchos años he hecho en Lima, y la gente de provincia también quiere ver al Chino Risas y sus especiales en provincia. Mira, lo que pasa es que acá en Ica la gente me quiere mucho. Entonces yo siempre que he llegado acá, la gente me ha recibido bien. Y la gente me escribió, Chino, ¿cuándo haces temporada en Ica? Y tú también sabes, pues, el clima, mira, este clima hermoso, el sol, ¿no? Las bebecitas. Las bebecitas. Oye, ¿acá hay la clínica del amor o no? La huacachina. ¿Acá hay la clínica del amor o no? Claro. ¿Sí? Un saludo para todas las chicas de la Mona Lisa. Ya. La clínica del amor, la Mona Lisa, donde para Marciano. Visita, visita. Es su casa de Marcianito. Es un paciente de UCI. Sí. No quiere salir de ahí, es especial. Oye, escúchame, pero qué, o sea, si tú te has animado a venir hasta Ica con el circo este año, hay posibilidades que el próximo año te vayas a otra provincia también para que la gente esté atenta y espere al Chino Risa con su circo. Claro, también, estamos viendo países a... ¿Otros departamentos, otras provincias? A Trujillo, a Chiclayo, a Arequipa. Entonces, gente, ustedes escriban ahí, comenten, ya, en qué ciudad, en qué provincia ustedes quisieran que el próximo año el circo del Chino Risa los visite. Y hoy sería la muerte que te vayas al extranjero con tu circo, que te pongas al costado del circo de China. ¿Tú has visto el circo de China? Claro, el circo Soleil. El circo Soleil, a su costado, el circo del Chino Risas. Me pongo al costadito, circo del Chino Risas, con la carpa de Valdés. De Valdés, y tú... Con esa carpa sin baño. Sin baño, oye. Un saludo para mi casa, Valdés. ¿Valdés está acá también, dice? Vino, vino. Ya. Ah, no está acá. Vino especialmente para pedirme fecha. ¿Ya? ¿Y qué fecha lo estás dando? 30 de febrero, ¿cómo es? Lo he mandado para el 2030. 2030. O sea, ¿no vas a hacer circo este año con él? No, no, no. Ya. Valdés está controlado haciendo circo. Ya, escúchame. ¿Y qué puedes decir a la gente de Ica? Hemos venido tarde, gente, pero igual este video sale... Este sábado sale este video, así que todavía hay tiempo para que invites a la gente para que venga a Ica. ¿En qué parte de Ica estás ubicado? ¿Cómo es la situación? Mira, el circo está en el campo ferial. Ya. Donde se hace el festival de la vendimia. Ahí está el circo. Ahora hay dos circos ahí. Ya. Están pegaditos los circos. No hables así, no hables así. Porque no vaya a ser que ese señor, José Luis Pauca Armendoza, alias Majin Bu, ya vaya a venir o empiece a hablar. La otra semana voy a estar en el circo que está al costado del chino Rizan. Sería épico, gente, sería épico, ¿sabes o no? Ese gordo por joder. La envidia, la envidia. No, sí, pero normal, normal. Yo sabes que gente hay para todos. Y ya. Gente hay para todos. Así hay a tres circos, cuatro circos ahí. Igual la gente va, ¿no? Cada uno tiene su gente, pues. Y nada, ojalá que le vaya bien también a ellos, ¿no? Claro. ¿Y hasta cuánto va a sacar acá en Ica? Hasta el 18 de agosto. Estamos aquí en Ica, el último día del Día del Niño. Así que invitamos a toda la gente de Ica que todavía no esté entera, que venga a visitarnos con la familia. Escúchame, puedes darme pases, pero escúchame, como yo no voy a poder venir a Ica a entregar los pases personal, ya. Se haría virtualmente, yo regalo los pases virtualmente, yo te paso los nombres y tú acá los verificas. ¿Cuántos pases me podrías dar? Claro, yo te puedo dar unos, este... ¿Cinco pases? ¿Dos estaría bien? ¿Dos? ¿Tú crees? ¿Para que venga? No, pero te doy unos 10 pases para la gente. No, pero dile a la gente entonces. Claro, unos 10 pases en lugar a... ¿Qué tendrían que hacer el público para que se gane su entrada? Porque me dejan el nombre, se internan por... ¿Cómo se llama? Se escriben en... Comentan y ahí dejan su esto, yo por interno me pasan su nombre todo, yo te lo paso a ti y tú verificas, ¿no? Su nombre y su DNI. Claro, este... Nada, ¿qué tendría que hacer la gente? Simplemente... ¿Comentar yo o cómo? No, dale... Me gusta y compartir, vea el video, ¿no? Ya, listo, gente, escuchen. Ustedes denle me gusta, denle compartir y vamos a tener 10 pases aquí en Ica, la gente de Ica. Y me escriben, pilorita, mira, yo ya, y cuando le damos por interno me dan todos sus datos y yo le voy a pasar al chino, ustedes van al circo y ahí con sus documentos, él le va a pasar pantallazo. Si tienes RQ, ¿qué has detenido? Claro, así tiene que ser. Así tiene que ser. Ya, entonces, vamos a hacer eso. Claro. Ya, gente, hasta el 18 de agosto en Ica, el circo del Chino Risas. Pero si tú quieres conocer la casa de los débiles... Bueno, el primer débil, acá está el popular Nepe Marcianita. No, mira, mira, no, esto es increíble. Señores, miren lo que está haciendo el chachín, el farandulero. Hay que... Acá duerme la gordita sexy con Marciano. Los dos. Sí, y en esta clama de media plaza duerme el señor. ¡Miguelito! ¡Miguelita!